¿Ya sabías que a partir de este año, si tu auto tiene placas del Estado de México, tienes que renovárselas? Bueno, pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes, y quédate aquí en que me explique para que te digamos cómo hacer este trámite sin que mueras en el intento. Es importante que sepas, para empezar, que el reemplacamiento aplicará solamente para coches con placas 2013 y anteriores. Si el tuyo tiene placas 2014, le tocará hacer este trámite hasta el próximo año, o sea, en 2020. Si tiene 2015, hasta 2021, y así sucesivamente. ¿Vale? Ahora abre bien los ojos y para bien las orejas, porque aquí te van los tres puntos que debes saber para llevar a cabo este trámite. Número 1. Captura toda tu información en este portal, que es Programa de Reemplacamiento del Estado de México 2019. Número 2. Elige el punto más cercano a tu casa, a tu sitio de trabajo, a donde quieras, para recoger tus nuevas placas. Y número 3. Ve por tus nuevas placas. Parece absurdo, pero eso sí es fácil el reemplacamiento. Lo mejor de todo es que si estás al corriente en tus pagos de refrenos o tenencias, durante todo agosto no vas a pagar un solo centavo por este reemplacamiento. Y si debes por ahí algo de 2018 para atrás, no te preocupes, porque el gobierno del Estado de México te va a perdonar esas deudas y solamente tendrás que cubrir la de 2019. Ahora toma en cuenta estos tres puntos básicos sobre el reemplacamiento. Número 1. Si haces el trámite en línea, tienes que esperar un máximo de tres días, algo así como 72 horas, para recibir respuesta vía correo electrónico y agendar la cita para recoger tus nuevas placas. Número 2. Si tu coche no está a tu nombre por algún motivo, no te preocupes, podrás matar dos pájaros de un tiro, porque al mismo tiempo que renuevas tus placas, podrás poner tu coche a tu nombre. ¿Cómo ves? Número 3. Estos son los documentos que vas a necesitar para el trámite. Número 1. Identificación oficial. Número 2. Comprobante de domicilio y, ojo, del Estado de México y que esté vigente. Número 3. Las placas de tu coche o el documento que acredite por qué no las tienes, si las perdiste o algo así. Y número 4. El factura original de tu coche super nuevo, es decir, si lo compraste en la agencia o si lo compraste semi nuevo, la factura o cualquier documento con validez oficial que acredite que ese coche es tuyo. Y bueno, tienes que armarte de un buen de paciencia, porque el portal se ha caído varias veces, porque ha sido muchísima la demanda de personas que quieren renovar sus placas. Así que, tranqui. Gracias por todo esto. Para terminar, queremos saber en la zona de comentarios cómo fue la experiencia de quienes hicieron este trámite. Si fue buena, si fue mala, lenta, rápida, por favor, díganos, ¿ok? Y no olviden, por favor, decirnos de qué tema quieren que les hablemos aquí y en que alguien me explique. Gracias por su atención, si les gustó el video denle like, si no, pues manita para abajo. Y recuerden seguir a Expansión Política y Expansión en redes sociales. Quédense mucho, hasta el martes. Chau, chau.